...y 4.22 en alto Cheremos pantalón celeste con rivetes con los colores de la bandera de Venezuela Buena combinación abajo y arriba por parte de Mateo Pico Bando ¿Quién recuerda disfrutó? La pelea que no era de Mateo Pero estaba creo que por ahí George Fue Salomónico el partido Salomónico Salomónico, ¿y qué es? Porque Pérez hizo un poquito más pero de decisión de los... No, 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 por nada No agarre con la nunca, le dice allí Pero está tirando la mano, es un guerrillero George Señor, va hacia adelante, a tirar lo suyo Responte a la izquierda, ahora a Mateo Amir Palacio dice que le pate por el punto Bien Gracias, Mirka Muy bien Arroba Profetero, arroba Jmaya38 ¿Usted comunica con nosotros? Comente, claro que sí El punto, bien, la razón El mostrazo Señor, sintonía, gracias Acercándose a Arjenis Mateo está esperando a... A ver si a salen las peleantes, no, fue tremenda Sí, sí, sí Nada de caricia, nada de nada El exitor Acimiento de fuego Se dio el primer asalto, ese intercambio interesante Saluda a Rambón Keño que está con nosotros A tirar la mano aquí en los Andesbol Ahí sale Mateo Rápido Mateo Boxeador de experiencia a nivel olímpico, aficionado a estos cubanos Sí, claro Mucha experiencia A abajo le quiero, también con la derecha Mateo, cubano Me decía Damián Rodrigo de los cubanos que ya peleó Y de los que 11 años ya están peleando Sí, sí, sí Por eso son más de 100 peleas regularmente Así es Pero este Tigre Cheremos no respeta Duro Trayectoria de hacia adelante Con los arpasos Tira, tira bastante, llora Conecta, conecta y busca la pelea La propone el Tigre Lo que pasa es que el perfil tampoco lo beneficia mucho Sí, señor Hacia adelante Mateo ahora Pero está recibiendo allí por parte de Cheremos Aunque no son contundentes los golpes No, 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 pero tira, tira, tira Lo está tirando No deja de tirar Ahí La derecha por parte de Mateo ¡Oh! En la izquierda y cayó el Tigre Lo centró Mateo Yute Lo retrató, lo usa a poseer Sentadito el Tigre Bella, llora Lo está buscando Con ambas manos ahora, sí, señor Clase de combinación Esa izquierda Tremenda Pero está fajando Huele, huele, huele Huele, huele Huele, huele Sí, señor Lo busca Mateo También el Tigre Intercambiando metralla La derecha de Mateo Se defiende a Jeris Como gato falta arriba No, 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 no Buena combinación de Mateo Está infectado, está infectado, George Sí Seriamente ¡Ay! Y también la derecha La sintió clarita Mateo Lo retrató con esa mano Cuidado Cuidado El cubano Cuidado Huele, huele Huele, huele Huele, huele Huele, huele Sí Huele a la derecha Se está Tigre Lo busca Y le dijo No Y le dijo No Pero El matelón Tremendo de verdad Adiós El asalto es el segundo Tremendo asalto Y el tercero Pinta Vintero Y a Fuso Iba a meter allí Casi el Tigre Lo hierve Pero el Tigre Que estaba herido Sí, señor Fíjate que paró a Mateo En seco Con esa mano Así es Qué buena pelea Que estamos viendo Este es el tercer asalto Y así buena pelea Contra Ría Aquí el instió Dió todo Todo, todo, todo Así que Mateo Podría ser candidato Para Ría Sí, podría ser más adelante Y recuerda J.D. Jesús Apaya ¿Me puedes invitar a dónde? A restaurante y pizzería Giorgios Cocina Mediterránea En Panamá Con servicio a domicilio 217-777-76 En los pueblos 260-777-76 En el Bokin 303-6422 En Albus De Jesús No dejan cartas de Albus No dejan nada Todo es guarda y guarda El Tigre le dio Los dos que dieron A Sotas de Gior Aunque dominaba Mateo Claro Claro, claro Pero el Tigre sacó Ese santo El Tigre, compadre El señor Hacia adelante El Tigre Él es de una región Que se llama El Tigre Sí, sí Para esa vez Se llama el Tigre Correcto Mateo Con la guardia abajo Cuidado El Cubano El Tigre lo conecta ahí Hacia adelante Se le va Sí, fue el Tigre Escribe, escribe Que Mateo En un área Que se llama Mateo Ahí hay No, no, no Eso Ese es el apellido Mateo Va hacia adelante El Tigre Buena, penea Buena velada Amaya El Tigre Cheremo A la viente chévere aquí Cómo no La gente la ha gozado De verdad La ha disfrutado Porque casi lo que Ha ganado el árbitro también Y todavía falta El campo fuerte La última pelea Fuerza está muy buena también Así es Intercambiando ahora Agarrando Mateo Sí Mucho abrazo Le dice Si lo quieres tanto Llevan de los marciles Lo quiero cariñitos Tira la mano Lo busca el Tigre Cheremo Responde Mateo Se adelanta el Tigre Va hacia adelante Va a buscar lo suyo Su presa Señor A la plaza La plaza Sí señor Intercambiando Metralla los dos Se va el tercero Señores Rumbo a la historia Noche de campeones Porque además Vaya peleón Ya estamos con ustedes Entonces cuarto y último Asalto de una pelea Que ha estado Brava Que ha estado buena Tremenda pelea Sí señor Y recuerda Returante y quicería Y Giorgio Cocina Mediterránea En Panamá Con servicio a domicilio 217-777-76 En los pueblos 260-777-76 En el Boki 306-64 22 Algo Cuarto y último Asalto de Jesús Quiero tigre Compadre Señor Fentutari Afu no te meta Dice O te llevas lo tuyo A Pinter Palacio Dice que va el boxeo De Matellón Gracias a la gente Que está comentando Otra vez La cuenta Arroba J Maya 38 Arroba Profeteros Arroba TV Más que Sportecita Dice Dice Más que Más que Unas Unas Balones De Matellón Ok Este es el último Ya Los dos cayeron Por cierto Me aseguro Fallando el tigre Está agotado El tigre Si Te ha tirado Bastante Quiere decirlo Ya se ha decidido Bastante Pero está buena Sí Buena Interesante Claro Falló Todos los días El tigre Si Bien Allí También El tigre Compadre El tigre Tibre Así es Bolita A la derecha Y el tigre Corrada Matellón El tigre Está agotado Ya De tanto Sí Ha tirado Bastante Bastante Y Matellón Le ha asimilado La Parece que La pegada Aunque De todas formas Dieron Caída Fue la caída Exacto Exacto La rata El de Venezuela El tigre Cheremo Encima de él Matellón Responde al contragolpe Ahora Voy Voy Compate Este muchacho Venezolano Quiere a tirar la mano No Si Si La espectáculo La espectáculo La busca Lo suyo El tigre Cheremo No hay un tipo De Matellón Tigre En su esquina Fíjese Amplio Y todo el mundo Tiene buen boxeo Matellón Jorge Si Le esquivo bastante Fíjese Cuando Está en la zona De guerra La pelea Le esquivo bastante Si Le pasa muy bien Pasa bien Los golpes Termina marcando El tigre Si Señora Queda adelante Y habrá que esperarse Alex Marín Bolívar Araúcio De Marzoto De Camino